Las juniors Sayo Alchaga, Saraya Arocena y Claudia Pop completarán la plantilla de Londa Riviera Irún para la temporada 2011-2012. Ellas van a tener que dar un pequeño salto de calidad, la pretemporada la van a hacer con el equipo y van a jugar minutos, entonces tenemos que tener paciencia con ellas, son muy jóvenes y lo que no les podemos hacer es exigir más de lo que nos puedan dar. Vamos a tener mucha paciencia con ellas y que se vayan integrando en todo este, en el equipo y en todo lo que significa un equipo de máxima categoría. En el caso de Claudia Pop tendrá que recuperarse de una lesión para poder incorporarse con normalidad a los entrenamientos. Bueno yo ahora tengo que esperar porque sigo lesionada pero con el tiempo voy poco a poco. Por su parte Saraya Arocena es consciente que tendrá que entrenar mucho para conseguir una plaza en el equipo. Está claro que si queremos ganarnos la plaza en el equipo pues tenemos que luchar por ella y merecérnosla.